¡Córdoba avanza! Cruz del Eje suma un nuevo parque industrial de servicios y polo tecnológico a su ciudad. El gobernador Juan Esquiarete inauguró el nuevo parque donde funcionan importantes empresas de la zona generadoras de numerosos puestos de trabajo. Las nuevas industrias que se radiquen en el parque accederán de forma directa a la promoción industrial por 15 años. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.